Kifun 3.1 a 30 watts con resistencia de un ohmio que en realidad equivale a 27 watts he hecho una pequeña modificación para tratar de aumentar el la cantidad de vapor y tratar pues de no quedarse muy atrás con con lo que estaba en el mercado a lo mejor funciona esto toca como la Coca-Cola bien fría a pico de botella siempre hay un kilómetro el problema es que el DNA no aguanta tanta tanta calada tan profunda o se está dañando o ya no o algo le está pasando entonces hago un pequeño paréntesis voy a hacer unas cuantas escaladas para que vean la cantidad de vapor que puede salir y en un par de días dos o tres días tengo el video tengo el video con la reforma que se le hizo si a diferencia de de las pequeñas resistencias en este si les voy a mostrar como se hace para mejorar este producto para que ustedes vean que lo que está actualmente en el mercado no es lo mejor iPhone 3.1 con una modificación de última hora que no es la alguna de las dos que yo tengo pensado esta mirando un video aquí un video allá de determinados panquetas pues de ello vamos a ver este fin de semana con un taladro el problema es que fue con un taladro de mano y ahí y trataba y tratar de perforar acero inoxidable con un taladro de mano es muy difícil entonces una vez tenga ya todo listo les voy a mostrar por lo menos esta que estoy haciendo esta que hice bueno bueno ahora que hay tantas tantas taquetas saliendo al mercado una compañía lanza una hace un mes y ya va a lanzar dos más la Canjus sacando la panano y la mini si la RDA grande no funcionó yo no creo que vaya a funcionar ahora en 22 claro a menos de que nos sorprendan con algo de resto solamente comercial eso viene a lo siguiente cada persona que revisa dice este es el KID 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 la matemática la geometría la física son ciencias ya son exactas la mecánica de fluidos también es otra ciencia son exactas quien tenga la mayor entrada de aire es el RDA claro que las entradas de aire se deben corresponder a la entrada de la maqueta a la entrada de la cámara de evaporación donde está la resistencia la salida no juega a papel importante claro que entre más grande la salida pues menos resistencia pero unos buenos pulmones pueden sacar el vapor bueno vamos a hacer un ejemplo corto con el EMO cual tiene un diámetro de 3.2 su tornillo central de ventilación entonces para saber cuál es su área hay que saber cuál es el área del círculo pi por radio cuadrado eso más o menos nos da 8 milímetros cuadrados lo comparamos con el VILO perdón VILO tiene dos entradas de 2.5 milímetros de diámetro eso da 9.8 milímetros cuadrados y este tiene un área de 9.4 milímetros cuadrados así de sencillo y eso no es porque furanito o este otro furanito diga que es no eso es sumando y restante no es que me parece más bonito que este que no sé qué esa es la escala el resto ya saben que es bueno vamos a terminar esto y la escala que es Ahí está. Nos vemos en un par de días. Para el final de este video. Gracias. 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 Gracias.